Es cierto que las subvenciones concedidas a las federaciones por el Consejo Superior de Deportes sufrió un descenso muy significativo desde 2009, pero también lo es que los recortes comenzaron cuando todavía el Gobierno era del grupo proponente. De hecho, entre 2009 y 2011 esas subvenciones sufrieron unos recortes de casi 7 millones de euros, aunque sin duda la medalla de oro en los recortes en esta materia se la lleva, como siempre, el Partido Popular. Efectivamente, estos recortes han obligado a las federaciones a priorizar los planes de preparación de los deportistas. Y digo los porque el porcentaje de estas subvenciones que llegan a las deportistas no es que se haya recortado, es que sencillamente es miserable. En fin, como decía, los recortes han obligado a las federaciones a desatender la base de la pirámide de nuestro deporte de alto nivel, para poder así cumplir con los objetivos marcados, dejando en muchos casos a la deriva la captación y la formación de los talentos más jóvenes. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Pues que los y las deportistas que supuestamente tienen que ir a los Juegos Olímpicos de 2020 y 2024 no están siendo apoyados de la manera adecuada. Esto no es baladí, sino que supone que el mantenimiento de resultados, si no hay relevo generacional, será cada vez más complicado. De hecho, ya hoy nuestro país ocupa la decimosegunda posición en Europa en la relación entre inversión estatal y resultados deportivos. Está claro que vamos por el mal camino y que los recortes no han ayudado a las federaciones precisamente a gestionar mejor, sino que las han obligado a tener que elegir. Y han tenido que dejar de lado y en manos del voluntariado la promoción y la formación de la próxima generación olímpica. Vamos a apoyar esta iniciativa porque consideramos que verdaderamente es necesaria. De hecho, nos parece un acierto que el Grupo Socialista retirara la iniciativa que había presentado hace tiempo en relación a este mismo tema para presentar esta que hoy debatimos y así incluir que esas subvenciones sean plurianuales. De esta manera, se puede garantizar el éxito de los proyectos de alto rendimiento, ya que podrían planificar de manera más eficaz. Sin embargo, queremos dejar constancia que no nos parece la forma más adecuada de hacer esto realidad. Todas las que estamos aquí somos conscientes que esto es una proposición no de ley y que, por tanto, aunque salga adelante, dependerá de la voluntad del Gobierno del Partido Popular. Y esto se lo hemos transmitido a la Asociación del Deporte Español. De hecho, para esta asociación, que representa casi todas las federaciones nacionales olímpicas, no olímpicas y de deporte adaptado, esta no es su principal reivindicación, sino que lo que pretenden y para eso están dedicando todos sus esfuerzos es reformar la ley del deporte. Y en esta cuestión estamos totalmente de acuerdo con el mundo federativo. Señorías, no hay forma más noble de fomentar la actividad deportiva que preocuparse por ella y sus efectos, regulando y actualizando su desarrollo. Debemos, por tanto, legislar para dar forma a una nueva ley del deporte que responda a las necesidades del actual modelo deportivo. El objetivo fundamental de la nueva ley debe ser actualizar el marco jurídico en el que hoy se desenvuelve la práctica deportiva para fomentarla y ordenar su funcionamiento, para, por supuesto, actualizar el modelo federativo, pero también para regular el espectáculo deportivo. Esa nueva ley del deporte debe reconocer la educación física como parte fundamental de la educación integral de la persona. Y, por supuesto, necesitamos poner esa ley en marcha de una vez por todas porque necesitamos un modelo eficaz que permita el verdadero desarrollo del deporte base. En definitiva, una nueva ley que sea capaz de tener en cuenta todas las reivindicaciones del sector del deporte español y que acerque el deporte a la sociedad. Por nuestra parte, nada más.